Hola amigos, soy Daniela Ospina y hoy mis compañeros de March of Dimes intentaremos transformar la vida de Bella. Bella es una joven que necesita nuestros consejos. Ella es un desastre. Veremos si podrá cambiar en Mi Te Atrevas. Hola y bienvenidos de nuevo a Anitta Trevas. Primero vamos a mostrarles cómo llegamos a conocer a nuestra participante Bella. Mi compañera de casa, que también es mi mejor amiga, necesita un poco de ayuda en el departamento con la salud y bienestar. Mira, ven. Mira, aquí tienes el desayuno, el almuerzo y la cena. Elecciones no muy sanas. No hay vitaminas aquí. Mira, otro ejemplo. Se le olvidó la última cita con la ginecóloga. La verdad es que Bella no toma su salud en serio. Gabi, no te preocupes. Voy para allá. Mira ese café. Es el tamaño de una jarra. ¿Y qué tiene ahí? Un donut. No, 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 eh. Vamos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Sabes quién somos? Ah, del programa de Tenerrealidad. Ni te atrevas, sí, Daniela. ¿Y sabes qué? Gabi te ha nominado. ¿Lominado? ¿Quieres decir qué? ¿Ahorita? Y sí, no hay ningún momento como el presente para volverte una mujer más sana. Dale, vamos. Bella, hay que ver que tus malos hábitos han tenido consecuencias. Bueno, bueno, pero entonces, ¿qué hago? En primer lugar, va a salir todo bien, ¿entiendes? Así es como funciona, ni te atrevas. Te damos un plan de acción con pequeños cambios. Pero estos cambios tendrán un gran impacto en tu bienestar, en tu salud en general. Primero, una membresía a un gimnasio. Tienes que mover tu cuerpo. Todos tenemos que hacerlo. Tienes que hacer ejercicio todos los días por 30 minutos. O por lo menos, casi todos los días. Bueno, está bien. Y si no puedes ir al gimnasio, demasiado trabajo, lo que sea, haga cambios chicos. Como por ejemplo, tomar las escaleras en vez del ascensor, caminar, bailar cuando puedas. Se trata de las decisiones chicas, que al final tienen consecuencias importantes. Consecuencias que pueden afectar tu corazón, tu peso, aún tu salud reproductiva. No me digas, ¿en serio? Sí. Hay que tomar multivitaminas. Todas las mujeres de nuestra edad deben tomar vitaminas. No es posible obtener todo lo necesario, todo lo que necesitamos a través de la comida solamente. Sí, yo las tomo a veces. Lo que pasa es que son súper costosas. Pero un consejo, las marcas comerciales no son mejores que las genéricas. Solamente tienes que leer la etiqueta para asegurarte que te provee 400 microgramos de ácido fólico. Ácido fólico. Ok. Sí, ok, ahora. ¿Pero estás lista en serio para empezar? Vamos a trabajar. Tenemos un día bravo. Vamos a limpiar todo. ¡Ah! ¡Un asco! Esto no se come. No, no, no. ¿Estás lista? Sí, estás lista. Dale. ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más rápido! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Te debes sentir muy bien! Bueno, te dejo sola. ¡Ándale, chica! ¡Lo hizo! ¡Ya! Se trata de las decisiones chicas que al final tienen consecuencias importantes. Consecuencias que pueden afectar tu corazón, tu peso, aún tu salud reproductiva. ¡Muy bien! ¡Bea! ¿Qué haces? Yo sé, yo sé. Soy una persona débil. ¿Qué quieres que diga? Todos somos débiles. Ibas tan bien, pero te olvidaste de desayunar. Estabas apurada, tenías hambre y la tentación te ganó. Lo que pasa es que me fascinan los donuts. Bueno, pero ten en cuenta que esto no es un desayuno ideal. Todas esas azúcar, cafeína, grasa, afectan tu peso, tu energía, hasta tu capacidad de dormir bien. Come esto, te vas a sentir mejor. Hay que practicar, pero cada día se pone más fácil y te vas a sentir mejor, seguro. Ok. Muy tarde para el trabajo. Bueno. Oye. Agua. Al final eres tú la que tiene que tomar el control y decirte a ti misma, yo valgo la pena, me tengo que cuidar. Yo sé que es verdad. Ahora tengo que cambiar mi vida. Lo vas a lograr, yo lo sé. Al final, Bea logró hacer varios cambios. Antes, no cuidaba para nada su salud. Después, aprendió lo que es vivir una vida sana. Se toma una vitamina todos los días y hace ejercicios varias veces a la semana. No es perfecta, no hace todo perfecto, pero sigue hacia sus metas. Bueno, ¿qué pasa la próxima vez en Nita Trevas? Encontramos otra víctima que tiene malos hábitos. Mira esta gran hipócrita patética. ¿Qué haces? ¡Apáralo! ¿Qué haces? ¡Apáralo! 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 Gracias por ver el video.